Estoy en la subsede, acaba de terminar el Futak Rojo, una obra extraordinaria, hecha en San Lorenzo y entre arriba en la subsede. Bueno, vení enfocarme por este lado, los chicos están saludando un poco a los familiares. Voy a ver si los puedo sacar un poco de contexto, a ver si me dan penota. Estamos saliendo en vivo con Fox, está el mercado de transmitirlo sin son para tenerlo. Ah, muy bueno, che. Bueno, acá termino de hablar del Futak Rojo. El Futak Rojo es actor de la obra, no sé si nos podés contar un poco qué se trata de esta obra. Bueno, cuenta la historia de una familia que es funcional, porque hay varios inconvenientes, el padre pretende hacer cosas que no puede y no escuchan a su hijo, quiere meterse en un negocio medio extraño, no sé si no, ni idea mi, buenas. Eh, decime, con vos interactuas todo el tiempo con una chica muy linda así. Eh, la podes sacar de acá, no sé dónde está. No, para allá. A ver, cuéntame un poco vos, je, como es esto de que andás besando al muchacho todo el tiempo con la obra... No, no, no te vas a dar. Esa es la realidad. No, 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 nos mandamos una acá. Para, para, vamos a pasar. A mi, estamos un poco. A mi lo que me gustó es la escena de sexo que tuvieron en el medio. Me encantó. Si se vio, se vio todo. No, no tiraron la luz. La luz roja. No se de donde sacaron los juguetitos que tuvieron en el medio. No, pero yo dijo Alessandra. Amigo, para, para, para. ¿Estamos civiles? No, pero. Pero bueno. ¿Qué pasó acá? Ah, si. Estás en el es entero. Bueno, estás en algo con un muchacho o con una muchacha que no compras a hacer cualquier cosa. Están de no, digamos, no cagaron. En el estado civil. Pero bueno, si querés pasamos el feco, no tenemos problema. Claro, pasalo, pasalo. No, no, ya veo. No, lo tiro abajo. Acá está el feco con el muchacho. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Y cómo andan con las clases? ¿Cuánto estamos cobrando, digamos? No, lo que pasa es que en realidad, no sé si juego al tenis. Elvira, te voy a traer el... Elvira, por favor. Acá está. Acá está Elvira. 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 Ah, bien. Perdón, para retirarme, te dejo con la alumna del tenis set. Ah, está la alumna del tenis set. Estoy aprendiendo a jugar al tenis. ¿Cuánto te está gatillando el muchacho la clase de tenis? Sí, claro. Mira, le vemos un par de meses. Ah, ya te estás viviendo. Sí, porque como Amadeo no cobra, viste, yo les dije, pero... Yo te recomiendo que vos en un flag rojo y vayas a cobrar renta. Ah, no, eso se lo hace muy bien Amadeo. Amadeo. Se cobra bien. Bueno, yo le explico. La señorita es la esposa de Amadeo. Señora. Señorita. No, señorita. Señorita, si eso es una hermosura lo que tengo acá conmigo, por favor. Y la señorita es la esposa del flag rojo, podríamos decir. Sí, de Amadeo Mastronardi. Yo soy Elvira. Elvira, que es la mejor de él. Sí. Bueno, Elvira, Elvira. Todo lo que vi, creíces re mucho, ¿no? Sí, creíces re mucho, ¿no? Sí, creíces reír. Ay, sí. Yo sé que lo saqué. Mi contexto estaba en una charla, pero bueno, queríamos tener la palabra del chiquito de lado. Ay, pero yo soy asistente. La asistente de dirección también está acá con nosotros, que quiso robar cámara. Sí, sí. Bueno, para mí me echaron en el medio. Acá sí está en el medio. Venga, venga. 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 El abuelo, mirá como... Ahí está. Bueno, el abuelo que no habla mucho, pero yo quisiera saber si me va a permitir dos preguntas nada más. Bueno, dos. Dos, nada más que dos, ¿eh? Un. ¿Me queda una? Ya la quiero. Ya está. ¿Qué música le gusta? Está bueno. De todo un poco. De todo un poco. ¿Qué es eso que escucha en la obra? Eh, el área de... El área. El área. El área. El área. El área de Tosca. De Tosca. El área de Tosca. Un área. Un área de la obra. El área de Tosca. No, porque hay mucha... El área de... Sí. La chica. La negra. En medio me mezquino el guión con ustedes. Eh, no, no. Pero no soy mi exigencia como actor. ¿Qué? El área de Tosca. Si yo le dije al director, si no quiere que esté, yo me abro. Es muy difícil, ¿no? Laburar en una obra sin tener piano. Es algo que... Eh... Particularmente para mí sí. Porque yo soy payaso y me muevo muchísimo con el escenario. Hablo bastante. De Tosca. No, no. En realidad hace muchísimo. Yo... De lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Claro. Claro. Para mí es complicado. ¿Por qué? Eh... Contanos un poco por qué se eligió esta obra para hacer. ¿Por qué? ¿El guión? ¿Por qué? Eh... Este elenco... La mayoría de este elenco venía de Reñidero. Eh... Nos juntamos y buscamos textos y apareció este texto del Franco. Que es un texto de Buenos Aires que no es muy conocido. Y... Bueno, nada. Empezamos a leerlo. Nos gustó. Nos metimos en esto y nos faltaban estos dos personajes. Como director. Por David Rosario. Nos encontramos nosotros. Después apareció él. Después apareció... Ya que está, tenemos humo. Bueno. Chicos, muchas gracias por permitirnos estar acá. Y ahora, si me permite, voy a hablar un poco con Mario Violetti. A ver si... Porque viste que él fue una estrella a veces. Me da pelota. Yo creo que sí. Con el cine. Con el cine. No, no, no. Me voy a sentar acá. Me voy a sentar. ¿Cómo le va señor? ¿Cómo está? Mario Violetti en Zona Cero. Bueno, a ver, contame. ¿Cómo es esto de...? Yo pensé que te iba a entrevistar con el taller que fue esto que te quedaba... No, porque yo estaba mojado. Me tenía que... Se caer. Se caer. Bueno, contame. ¿Cómo fue tu experiencia en esta obra? Sí. Yo te recuerdo que lo hace mucho que lo había, con la cara. Sí, así lo hicimos. Pero yo la vi hace bastante. Sí. Bueno, contanos que sentí haciendo esta obra, que te despierta, por qué la hace. Sí. Bueno, me conocí a Nicolás acá. Este... Bueno, un día le dije. A mí no me llamaban. No me llamaban. No me llamaban. Estores, este... De Teatro Independiente, por qué. No sé por qué. No sé. Bueno, se ve que... Él, este... Tomó eso. Cuando le sentó a alguien que... ¿Laborar? Pensamos. Le venía a hacer otra obra. La obra me gustó. Me parece una obra... Que se... Tiene mucho lo que me juego. Como el jugar. Sí. Para el actor jugar es... Es muy importante a nivel de ese escenario. Y bueno... Así que bueno, yo puedo llamar justamente. Bueno Mario, no puedo evitar hacerte una pregunta como fue trabajar con... Con Ron Malazzo y... Y Lupi y Charly y las otras... No, fue... Pero no fui en un edadio grande. Yo tengo... En fin, sí. Yo, este... En cuestión del principio. En cuestión del principio, sí. Con Tanar Rosas. Yo, este... Fui siempre de pibe, miraba mucho. La película Argentina de ese momento. La que elaboraba Lupi. Y... Este... Estaba... Bueno... Todas esas películas... Todas esas plantas dulces. Esas películas que marcaron toda una época. Y cuando me dijeron que tenía la posibilidad de elaborar... Algunas escenas de una película con Lupi. Fue para mí... Interesante, digamos. No... Este... Cuando me lo vi venir... Fue la... La vieja... Eh... Fatura... Como te... Así decir... Como te cívico... Lo vi venir caminando con su pelo blanco... Y a la pelota... Bueno... Ahí hay que dejar... Hay que dejar... Hay que estar con este... Es muy bueno tenerte acá en Rosario... Porque... No sé si alguna vez tuviste la intención de irte a Buenos Aires... Los actores de Rosario no siempre... ¿Viste venir? ¿Para qué lado? Para triunfar... No... Yo me fui a los 31 años... No... Los 31 años... Estudié... Estudié... ¿Dónde estudias? En Raúl Serrano... Ah... Si... Estudié en sus 2 años... Yo lo conozco... Si... Estudié con Raúl Serrano... Eh... Iba los martes... Iba a mí al viernes... Levanté a mis cochinitos acá... Entonces bueno... Era cuestión... Era que pueda... Nunciar el lugar... Que me... Tengo unos macos... Lo divertí en mi carrera... Digamos... Fui a estudiar... Estudiaba... Martes... A viernes... Volví acá... Fue una locura... Es bueno... Fue una locura... Pero fue muy importante... Porque para mí fue antes... Antes y después... De lo que es actuar... Bueno Mario... Me encantó... Lo que vimos hoy... En la obra... Yo la recomiendo muchísimo... ¿Querés? Me gustaría que lo digas a la cámara... De los días que se presentan... Bueno... Estamos... Este... Los domingos de... Junio... Hay... Mi... 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 Mi crack rojo... Acá... El cultural de abajo... El barracé... Más abajo... Entre ríos y salónero... Una propuesta muy... Entretenida... Muy... Brotesco... Eh... Que te hace reír... Que te hace llorar... Como es un lobrotesco... Bueno... Así que... Lo invitamos... A todos los que quieran... Pasar un buen rato... Después nos hace... Con buenas tapas... Arribes... Con un carmecito... Buenísimo, es un restaurante muy emblemático para la ciudad de Rosario y después en Julio está hablando con el director que pasan a los viernes. Sí, vamos a hacer los viernes. Bueno, no estoy acá y no estoy haciendo la noche mágica de Gil. No, te traje a la intimidad de El Flag Rojo y ahora te pregunto, ¿por dónde lo viste? ZonaCeroWeb.com 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 ZonaCeroWeb.com